Hola, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os traemos una receta con un producto que no sé si conocéis, es la naranja amarga, este alimento de aquí, que lo veis en muchos sitios en los árboles, por la calle, por ejemplo en Sevilla, es muy propia también del Mediterráneo, y es un tipo de naranja amarga, que se diferencia un poco de la naranja común, en que la piel es así como más tosca, más gruesa, tiene algunas irregularidades, no es tan redondita como esta, como veis, y sobre todo tiene muchos pipos, tiene poco zumo y es muy amarga, así que nos va a venir fenomenal para hacer esta mermelada, que se lleva muchísimo, por ejemplo, en el Reino Unido, súper rica. Esta mermelada viene fenomenal, por ejemplo, para acompañar a quesos, para una tostadita, está riquísima, y además solamente necesita tres ingredientes, que son las propias naranjas amargas, azúcar y agua, así que vamos a por ello. Una vez lavadas las naranjas, estos son los pasos que tenemos que hacer con cada naranja. Vamos a cortar en dos, por la mitad. Aquí veis que está llena, llena de pipos, y lo que vamos a hacer va a ser poner un colador para que se queden todos los pipos, pero extraigamos todo el zumo. De esta manera se nos quedan aquí todos estos pipos, que vamos a ir poniendo en un bol aparte, porque luego los utilizaremos. Por otra parte, cuando ya tengamos hecho el zumito, lo que vamos a hacer va a ser quitar este pedículo, eso nunca se echará, lo vamos a cortar en trozos, y la cáscara lo vamos a echar en la picadora, porque a nosotros nos gusta que quede más pequeñito, que no te encuentres esos trozos tan grandes. Pero si lo queréis hacer a la manera tradicional, lo que tendríais que hacer es cortar así la cáscara en juliana. Esta es la manera tradicional, pero a nosotros nos gusta que quede algo más fino que esto. El resultado es este, que como veis es algo más fino que haciendo la juliana. Hemos usado tres kilos de naranja amarga, y nos ha resultado esto de aquí, que esta es la piel, mirad triturada, que bien queda. Luego los pipos, que son todos estos, y el zumo, que lo tenemos aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es añadir un poquito de agua en este bol, con los pipos, que aquí es donde va a soltar la gelatina. Lo vamos a dejar aquí, reposando un ratito. Por otro lado, vamos a echar el zumo con la cáscara. Aquí tenemos el peso total. Y por cada kilo de esta mezcla resultante, vamos a añadir dos vasos de agua. Con lo cual, aquí vamos a tener que añadir más o menos tres vasos y medio de agua. Es momento de tapar los dos bols. Los tapamos bien. Y nos los llevamos a la nevera 24 horas. Pasadas 24 horas, abrimos nuestros pipos. Y como veis, han generado una gelatina, que es lo que nos vamos a quedar para unir a la mezcla. Lo vamos a echar en un colador. ¡Guau! Y vamos a colar bien toda esa gelatina, que es lo que vamos a utilizar para nuestra mermelada. Eso es gracias a la peptina, ¿no? Sí, sí. Aquí tenemos la mezcla con la cáscara de la naranja más el agua. Y le vamos a añadir aquí nuestra gelatina. Vamos a remover bien. Vamos a poner toda la mezcla en una olla a fuego medio-bajo. Le añadimos un vasito de agua, porque ha quedado bastante espesa. Y lo ponemos a fuego medio-bajo durante 30 o 40 minutos. Pesamos la mezcla resultante. La teoría dice que hay que añadir un kilo de azúcar por cada kilo de esta mezcla. A nosotros no nos gusta tan dulce. Por eso vamos a añadir dos kilos de azúcar por los tres kilos de mezcla que nos ha salido. Removemos muy bien hasta que el azúcar esté totalmente disuelto. Y vamos a dejar que se enfríe y lo vamos a dejar en la nevera 24 horas. Las últimas 24 horas para luego finalizar el proceso. Y hemos dejado ya las últimas 24 horas. Aquí tenemos nuestra mezcla. Esto prácticamente está terminado y lo vamos a dejar ahora 30 o 40 minutos hasta lograr tener un tono dorado. Que no llegue a ser marrón, que se nos queme. Y va a estar lista para meter en sus botes. Una vez pasados los minutos, vamos a coger unos tarros esterilizados y los vamos a llenar con nuestra mermelada todavía caliente. Después de hacer varias mermeladas así, parece que está muy líquida, pero luego cuando esté fría va a coger mucho cuerco. Tapamos cuando está caliente. Muy bien. Y le damos la vuelta para hacer el vacío. Y aquí tenemos toda la mermelada de naranja amarga artesana. Estamos súper orgullosos. Mirad cuántos tarritos salen y el vacío, cómo se hace después de gelificar. Y esta es la textura increíble que le queda a nuestra mermelada. Buenísima. Buenísima.